No, él es tranquilo Es romántico Es romántico, no lo puedo decir hoy Es romántico El hecho de que el hecho de que venga a dar charlas en el taber El sobrino perdido de Toby Yunus Esas camisas son las que ponen los Amish Es diácono Se va a comer paletincito ese, pura diácono Mira En las orejas En las orejas En las orejas y fíjate Fíjate que yo ahorita quería subir una historia No se me subía ¿Cómo viene ese cabrón? Buenas No creo que Mañana juega Alemania con Rusia Que venga Que hicieron los trámites hoy No, pero bueno Es panorna No, 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 no No, no, no Para nosotros es un radar Es el radar de nosotros No, no Todo el tiempo están conectados No, eh Están transmitiendo ahorita en vivo Tienes como 50 mil conectados Tienes como 50 mil conectados Hasta de Qatar se conecta El apodo fue ¿Para cuándo el apodo? Es que no es apodo Es... Acabazón fue Acabazón fue ¿Hilo grande? Ah, ah Ah, ah, ah Hilo... 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 Ahhh Pase el armando Pase el armando yo le presento cordialmente a tapón de pila ese cabrón cuando la mamá decía que quería poner una cuña en el rapero una vez dicen que lo vieron una escalera en el lomo para dónde vas a cortar rábanos entendido ahora pasenlo con la novia que lo hacen la novia que lo pasen con la novia bien orgullosa con su taponcito aquí me pusieron a tapón de pila y yo no puedo evitar ponerle apodos a la gente también de pila, cara romántica, cejas de paloma cara de plato ojo de raya no es que puta aquí yo me divierto cari potter ah esta cuña conmigo ya sale arriba el teléfono es la señal de hilo el teléfono es la lente del dolar city aquí hay más malo Kim Flip le dice Kim Flip 2.0 con orejas de guacal es lo romántico ya te alcanzo la historia ni la historia te quiere camarada gracias por todo ya te esperamos que te inviten la Besi para que tengamos un evento o algo beso 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 aproximadamente 14 o 15 mientras llegará beso 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 y quitarse los zapatos como todos los de la múriga pero hay que ver qué se hizo vamos a la tía maría armando anda a preguntar cuánto que anda no falta esa falta pero falta también agarrar a la tía maría hola hola ok ok no gracias por la invitación de verdad estamos muy agradecidos nos ha encantado todo la película está excelente sin duda va a ser un éxito así que el jueves primero yo estamos en cinemar apoyando para donde ella vamos a felicitarla si es posible la vamos a levantar en los hombros y le vamos a dar una enorme felicitación la verdad que se mandó tía maría gracias a ustedes por el apoyo también porque gente como ustedes hace la diferencia nosotros podemos hacer la diferencia si nos unimos no solo en este proyecto sino que en otros así que muchísimas gracias por haber venido nosotros tenemos actores también actores y actrices tenemos también ahí eso orgullosamente salvadorense claro usted también es de donde tía maría yo nací en los Estados Unidos pero mi esposo es el hermano menor de la tía maría ah en serio ok si la verdad que se fue el estrellato ya tía maría pronto la veremos en los premios Oscar mucho gusto y gracias de nuevo gracias a todos gracias vamos a entrar gracias a todos gracias a todos hagan fila hagan fila a todos gracias el que el que doblan la voz la voz la voz la voz de tía maría de quien la tía maría o sea el que hace doblaje de ella y el bien famoso se le hace menos el de traje gris si ese el chamaquito si no el traje azul con verde 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 el cabezón ah que hace el le hace videos como de doblaje de tía maría de tía maría ocupa un de la voz de romana de ella de videos de ella ah no ocupa pero chistosa ok ok un video por ahí para verlo un video para verlo un video para verlo en el teléfono tiktok o donde en tiktok en tiktok en tiktok pregúntale a él como sale cuál es tiktok cuál es tiktok cuál es tiktok decíle cuál es tiktok cómo sale tiktok cómo te encuentro en tiktok y ya ay chugar cuánto te vas a quitar todo ese nerviosismo y penosidad hija no estás tan penúdico ay viejo ahí a la mamá blog en tiktok cómo la mamá blog la mamá blog mamá blog ah mamá blog mamá blog hay ahí está la tienda si pero estamos haciendo fila allá está kevin allá está el encargado estamos haciendo fila ¿y dónde es esto? no voy enviando llegamos de la luz de la luz de la luz no se queden aquí frente por favor igual que los mariachis igual que los mariachis a pero comenté que haya yo creo que uno y avisa que viva la tia maría otra vez porque no lo grabamos ahora que viva la tia maría que viva a la vía 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 tia maría tia maría gracias te amo tia maría a la vía a la vía a la vía a la vía ¡Soy los ilegales! ¡Soy los ilegales! ¡Soy los ilegales! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuartos ilegales! ¡Soy los ilegales! ¡Soy los ilegales! ¡Soy los ilegales! ¡Una porra para ti, María! ¡Una porra! ¡Alejandra, porra para ti, María! ¡A la B! 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 ¡Bomba! ¡Dia María, Dia María! ¡Ra, ra, ra! ¡Que viva ti, María! ¿Cómo se va a caer? ¿Se va a caer? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Anda el número amarrado o lo anda suelto? ¡No, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es que es emergencia! ¡Díganle! ¡Eso! ¡Y ver una, dos! ¡Vale ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ella no va a dar con tantas cosas! ¡Cuidada, tía María! ¿De qué la llevamos nosotros? ¡No, tía María! ¡No, tía María! ¡No, tía María! ¡Mire, ahorita vamos a decir dos palabras aquí de agradecimiento! ¡Pero, pero interprete el foco! Tía, tía María, la deja choca el foco, va. ¡Sí! ¡Vaya! Aquí me voy a quedar para taparla, tía María. ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Sí, sí, se mira bien! Tía María, ¿se acuerda de nosotros cuando llegamos a buscarla a su casita, ya cuando estaba relajada y todo? ¡Vaya! Queremos agradecerle infinitamente por esta invitación a esta premier. Y queremos felicitarla porque la verdad hizo un papel excelente. ¡Su gran desempeño! ¡Le puso al sazón! ¡Hizo! ¡Un aplauso, por favor!